La situación en Europa con la segunda ola de la COVID-19 empeora. Récord en Italia, en Alemania, en Portugal y la Unión Europea pide unidad. La COVID-19 en España deja ya en total desde los inicios de la pandemia a 900.000 infectados. Y Londres limita las reuniones a 5 personas y mejor que sean entre convivientes. Hoy es jueves 15 de octubre y esto es Informe Semanal. ¡Comenzamos! Sanidad, el Ministerio de Sanidad de España notifica 13.318 nuevos casos en las últimas 24 horas. Y 140 fallecidos. La curva de fallecidos crece exponencialmente conforme va a ser las semanas. Los ingresados de inusis lamentablemente morirán al cabo de las semanas. Os hago una aproximación. Los huevos infectados, muchos de ellos, la mitad, prácticamente menos, un poco menos de la mitad, morirán al cabo de las 3 semanas. O sea, que la curva de muertos, la realidad es que tiene que ser importante a las 3 semanas. Además, Londres, como he dicho al principio del informe semanal, empeora conforme pasen los días. Boris Johnson ha puesto restricciones en Londres y París, Francia, declara el estado de emergencia por segunda vez este año ante el imparable ascenso de la pandemia, de la segunda ola de otoño. En España tenemos un problema. La segunda ola empezó en verano, en pleno agosto, en finales de julio. Pero llega el otoño. Como dijo Valde, una mujer, como dijo una experta en epidemias y pandemias, si esto no lo paramos, España se enfrenta a una doble ola. O sea, primera, segunda y así. Ahora mismo hay 900.000 infectados en España. Que recuerdo que en la prueba de cero prevalencia que hicieron hace unos meses, recordó que el 5,2% de la población española ha contraído la COVID-19. Que eso se asemeja a unos 2 millones y medio de infectados en toda España. Más los 900.000 que hay ahora, súmenlo. Entonces tenemos en torno a unos 3 millones, 4 millones de infectados en toda España. Aún estamos muy lejos de la moneda de rebaño que pone la OMS. Que tiene que tener un 75% de la población infectada. Además, este organismo ha dicho que los confinamientos totales, de nuevo, generarían más pobreza la economía. Se hundiría aún más y generaría hambre. Por eso, ahora mismo, tal y como está la economía, que tiene que reflotar ya, porque si no, no vamos a la atacada. Menos mal que España va a recibir 140.000 millones de euros durante los próximos 4 años para levantarnos como país. Pero bueno, hasta aquí este informe semanal. El resumen de todo lo que ha pasado esta semana. Así un poco rápido. Nos vemos aquí el próximo jueves con un nuevo informe semanal, porque esto es YoelHD y aquí estaré siempre. Hasta entonces, sed muy felices.